Prácticamente todos los días escuchamos historias como la que le voy a presentar. Así es como hacen sentido las cifras de que la pandemia está dejando en nuestros días mucha más gente contagiada. Este es el caso de Jalisco. Este fin de semana se registró un sobrecupo en centros nocturnos de Guadalajara luego de haber finalizado el llamado botón de emergencia ante el incremento de contagios por el coronavirus. Al fin y al cabo los negocios están buscando que haya más negocio, más consumo. También no creo que se esté respetando su sana distancia, eso desde hace mucho tiempo. Yo considero que la verdad no se está respetando la sana distancia. La verdad tú ves todos los lugares están súper llenos. En las inmediaciones a estos centros de diversión se instaló un módulo de pruebas rápidas gratuitas. He presentado síntomas y quería estar segura de salir negativo o positivo. Y creo que sí es importante hacerse la prueba. Creo que en ciertos casos es buena idea y en otros no tantos. Como vemos aquí por lo de los bares, pues no considero que sea una actividad muy importante como para que se reactive. Y otros lugares, por ejemplo, económicos que sí les benefician a las personas. En este caso no es así. Entre los asistentes a bares y centros nocturnos con sobrecupo, se registró una diversidad de opiniones sobre el temor de contagiarse. Yo en sí me estoy cuidando más que nada por mi familia, porque yo no quiero ser un candidato a que a mi familia la enferme. Claro que yo tengo miedo de contagiarme, claro que lo tengo. En realidad no me da miedo contagiarme, no tengo familia aquí a quien contagiar para empezar. Y creo que más del 80% de las personas ya se han contagiado y eran asintomáticas. Así que la verdad no me da miedo. A pesar de la falta en el cumplimiento a la ocupación máxima permitida por la pandemia y protocolos de sana distancia, no existieron operativos de la autoridad para regular a los establecimientos y asistentes infractores. Para Imagen, Omar Hernández.